muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a bueno se me ha ocurrido lo estaba pensando estos días una guía de pre-farmeo y esto sale a raíz de que bueno viene en este caso dos nuevos personajes que ya sabemos que van a venir en la próxima versión 4.2 y algunos de ustedes pues bueno por ahí me han comentado que pues les cuesta un poquito pues pre-farmear vale bien entonces el día de hoy me ha venido a la mente que pues podemos farmear para dos personajes directamente si bien no no vamos a tener planificador libre por así decirlo para estos dos personajes todavía sí que podemos usarlo para aquellas personas que son nuevas podemos usarlo para otros personajes pero además también podemos darnos una idea de que pre-farmear bien que vamos a ver en este vídeo de principio a fin por si usted obviamente quiere esperarlo vamos a ver primero que nada el título que es como pre-farmear cosas que necesitamos saber conocer el personaje listo ya los conocemos aquí están vamos a pre-farmear en este caso a furina y a charlotte que no ha venido pero como bien como lo vas a pre-farmear si ni siquiera sabemos nada de personajes pues bueno ya sabemos materiales y podemos adelantarnos a ciertas cosas en el caso de furina nos va a faltar un elemento pero la mayoría de ellos entre comillas ya podemos conseguirlo vale vamos a ver entonces dónde buscar sus materiales de el personaje bueno hay un mapa que es el mapa oficial de genshin vale que os voy a dejar en la descripción de este vídeo obviamente donde usted puede venir aquí al mapa y por ejemplo si necesito buscar en cada región aquí están las regiones vale si necesito ir a fontaine pues me voy hasta fontaine vale si necesito buscar tenemos un problema vale si lo tengo desactivado chicos no lo estén presionando vale entonces tenemos por aquí esta parte de aquí del gilichur tenemos la del zamachur por ejemplo si quiero ir a buscar zamachur aquí me marca donde están los zamachur vale que son estos monstruos si necesito buscar por ejemplo un cofre bueno pues aquí están los cofres obviamente los míos están tapados porque pues bueno ya pasé esta parte del juego si necesitamos buscar cofres etcétera pero bien en fin en este caso los materiales monstruos enemigos etcétera salen en el mapa y en dicho eso vamos al 7 apartado que sería guía semanal y planificador a qué me refiero antes de ir a la guía semanal volvamos tantito a conocer el personaje bien a qué me refiero con conocer al personaje vale en este caso una vez que conozco al personaje necesito saber qué materiales son los que le permiten a él llegar hasta el nivel 90 recordemos que todos los personajes dentro del juego vale inician con un nivel más bajo y llegan hasta el nivel 90 sino el nivel 90 el nivel más alto donde van a sacar todo su potencial dicho lo anterior necesito conocer cuáles son sus materiales bien hay dos formas de hacerlo obviamente en este caso yo me estoy adelantando pues obviamente son páginas que prevén la información de las vetas con lo cual pues bueno ya tengo esta información tanto de charlotte como de furina en el caso de furina lo único que no vamos a tener es este material de 46 y tampoco vamos a tener estas flores de 168 pero en el caso de charlotte sí que ya tenemos todos los materiales con lo cual es mucho más fácil conseguirlo bien en el mapa cómo conseguiríamos estos materiales bien simplemente podemos venir aquí al mapa le damos aquí clic venimos hasta la parte de arriba vale le damos restablecer para que quite todas las chucherías allá buscamos en este apartado el personaje que quiero farmear por ejemplo en charlotte obviamente no está pero por ejemplo si yo quisiera farmear a new billet vale aquí me salen todos los requisitos que tengo para ellos y aquí los puedo buscar en el mapa mira aquí están todos estos los necesito matar y los mato ya pues bueno consigo materiales aquí están las estrellas para mejorar las 169 de wistros ley que piden hay que farmear todo esto de wistros ley perdón de new billet y obviamente aquí en esquinita tenemos al voz semanal con lo cual pues no también puedo conseguir sus materiales del bien tomando a charlotte como referencia este voz de aquí es este de acá vamos a darle aquí en el mapa vale dónde está el mapa se me pierde un segundito chicos vamos a resetear aquí en el caso de de charlotte sería el jefe de aquí vamos a ver si está el jefe semanal por acá que sería este de aquí vale serían las piedras estas que están por acá déjenme encontrarlas que deben de estar por aquí y esta piedrita pedrita porque ya esas tan de la versión anterior que son estas de aquí que están acá vale en esta región estas zonas de charlotte y en el caso de los últimos voces que serían los que nos darían las piedras de color azul vale tenemos varios de estos personajes que nos pueden dar esa piedra bien como podemos encontrar esos personajes podemos venir aquí al adentro del juego venimos aquí al manual del aventurero vale venimos a los diferentes dominios los dominios de cruzada que son nuestros eje final los dominios por ejemplo vamos a los de no dominio dominio no perdón vamos a buscar los jefes vale dentro de los jefes ellos nos van a decir vale qué tipo de piedra no por ejemplo este no nos sirve porque da tejeo este debe ser agua de electro por ejemplo pero por ejemplo si queremos para charlotte el más facilito vale el más facilito para conseguir de crío vale tendríamos en esta parte de acá abajo venimos a monstack y sería este de aquí vale que sería el hipótesis crío que sería el que nos daría más fácilmente esos cristalitos que no tenemos al hipótesis crío bueno podemos buscar otro personaje otro enemigo que nos dé ese cristal por ejemplo aquí podríamos matar a este jefe y nos daría el cristalito de de shibana bien dicho lo anterior ya vimos cómo funciona el mapa vale ya planificamos perdón ya buscamos dónde están los materiales listo la segunda parte ahora día semanal cómo hacemos una guía o ruta semanal de lo que tenemos que hacer para que no se nos pierda nada porque recordemos que usamos un material que se llama resina que se gasta venimos a esta página que se llama select planner que obviamente yo ya previamente estuve haciendo ahorita para obviamente mostrarles venimos aquí en el planificador escogemos un personaje cualquiera por ejemplo vamos a escoger no sé si me ocurre vamos a desactivar este de aquí perdón vamos a desactivarlo para que no nos afecte vamos a escoger no sé uno de fuego un personaje de fuego vamos a agregarlo acá escogemos el personaje de fuego vamos a poner por ejemplo al de haber déjenme ver si buscamos uno de fontaine que tengamos el quita fontaine 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 donde está busquemos uno de crío vale tenemos a will which out which out which out which está durmiendo vale no está dicho por aquí debe estar pero bueno lo quite en fin vamos a escoger no sea venet se me ocurre rápidamente vamos a poner el nivel del cual queremos iniciar a cual queremos subir vale tenemos del 1 al 90 vale posteriormente aquí nos va a decir todos los materiales que necesitamos vamos a talentos lo normal en la mayoría de los personajes es talento 6 en uno de los tres talento 8 máximo y talento 8 máximo bien con lo cual pues ya nos da el coste de nivel que esto es otra que yo también voy a mostrarles en un momento y el coste de de lo que necesito para subir las habilidades para que directamente antes de que salga el personaje lo tenga 6 8 8 bien bien una vez que ya tengo esto aquí va a aparecer mi personaje me vengo a mi planificador y aquí me aparece todo lo que necesito y me aparecen las fechas acá por ejemplo si hoy quiero ir a formar deben es que hay disponible bueno pues están disponibles ladrones de tesoro que estos son elementos naturales los jefes normales las flores de monsta que la por recoger brotes en la ley para la experiencia puedo matar al rey y jivas y obviamente no puedo matar en este caso a testón terror porque obviamente yo ya terminé el jefe en este caso por lo cual no me aparece libre si yo quiero saber en cualquier día que puedo formar pues bueno lo de aquí en cualquier día por ejemplo si quiero saber el lunes si puedo formar algo de bn no pasa nada tampoco se se juntan con otros personajes ahorita lo voy a mostrar con dos personajes para que usted bueno si quiere formar dos como en mi caso que yo quiero formar charlotte quiero formar a anna a navia y vaya a decir y al arconte de hidro pues bueno también puedo ponerla a las dos martes me toca formar libros de bennet miércoles no tengo nada jueves tampoco viernes tengo de bennet y el sábado tampoco y el domingo tengo otra vez para formar de bennet con lo cual tengo que guardar resina para esos días aproximadamente bien dicho lo anterior vamos a activar a niveles por ejemplo y veamos qué pasa mire por ejemplo el lunes puedo formar de niveles martes por familiar tranquilamente bennet miércoles descanso jueves otra vez niveles viernes otra vez bennet sábado descanso y domingo o bueno también farmeo libros recordando que los jefes semanales también salen una vez cada semana con lo cual puedes farmear 345 pero obviamente el que tú ocupas solamente lo puedes formar una sola hoy estoy grabando una sola vez bien con lo cual bueno ya cumplimos la parte del planificador vamos a la calculadora de mejoras la calculadora mejora pues ya va a seguir una idea también existe pues está esta que ya les mostré que aquí nos muestra pues básicamente lo que el personaje requiere aquí lo podemos ver de acuerdo al nivel que queramos subirlo yo por general yo subo a 90 y también dentro de genshin hay una calculadora que es básicamente la misma donde nos muestra exactamente todos los materiales que necesitamos y obviamente en el mapa puedo ir a buscarlos vale cuál es la cantidad requerida en este caso la mora pues obviamente no marca 3 millones en este caso los elementos únicos o materiales únicos del personaje no marca 168 los libros de ingenio estos no necesariamente son 419 recuerden que hay tres tipos de libros los normalitos los medios y los morados que son los que dan más experiencia con lo cual puede combinarlo de tal manera que no necesite gastar tantos de ellos bien de ahí tenemos el material del elemento ya sea agua crío fuego etcétera tenemos el material común tenemos el material de jefe y tenemos obviamente para subir las habilidades y obviamente hasta el final el material del jefe único vale que sería este de aquí vale bien dicho lo anterior que es este este jefe aquí viene el jefe también recuerden que esta página también se va voy a dar por si quieren saber encontrar a qué jefe le pertenece bueno también les voy a dejar por aquí la página de la calculadora oficial de genshin bien hasta aquí ya hemos hecho la tarea sobre cómo pre farmear de manera correcta a un personaje que a lo mejor no ha salido tú me preguntarás bueno pero cómo saco la cantidad de objetos que necesito para el personaje charlotte o para el personaje urina que es la arconte nueva si todavía no tenemos por ejemplo a los personajes y pues obviamente no puedes hacer la calculadora pues obviamente la misma calculadora que usaste aquí los mismos elementos que te pide aquí te los pide para todos los personajes pero cambiando obviamente el tipo de libro cambiando el material del jefe cambiando el material de los personajes que vas a matar aquí te dice que es la cantidad de los normales cambiando el elemento de la piedra obviamente en el caso de charlos sería de crío y en el caso de furina sería de agua para que vayas preparando la cantidad que ya sabemos que para subir de nivel 1 sería uno para subir los siguientes niveles serían nueve fragmentos normalitos y nueve fragmentos normalitos superiores y por último la piedra gigante con seis de ellos también obviamente va a cambiar como ya dije el elemento único que este es el farmeo único con lo cual pues bueno en este caso también va a cambiar recuerden que os voy a dejar el link de esta página por si quieren farmear a charlotte o si quieren encontrar el farmeo de algún personaje que a lo mejor no ha salido al futuro pues bueno aquí tenemos cuánto tenemos que farmear de cada uno de ellos y obviamente si usted por ejemplo en este caso furina y charlotte comparten en la misma el mismo librito de mejora de habilidades pues obviamente sumó la cantidad por ejemplo aquí serían 63 más 63 serían 126 3 espaditas o libritos de espada que tengo que farmear que si usted lo viene a ver aquí yo por ejemplo si vamos aquí al sintetizador que este es otra cosa que yo voy a hablarles un momento más o la mesa de fabricación si usted se fija por ejemplo yo ya los estoy farmeando aquí abajito están desde lo perdí aquí está la espada por ejemplo tengo 18 aquí y tengo 116 aquí que sí que casi tengo los 126 vale así que bueno pasemos al siguiente apartado subir de nivel de 0 a 90 materiales semanales ya os dije el jefe materiales de voz recuerden los jefes semanales son todos aquellos jefes que salen por región y tienen este dibujito o usted los puede encontrar a través del libro de dominios en dominios cruzados esos dominios cruzados son los jefes semanales y se reinician cada semana por ejemplo si quiero ir a un jefe específico que me genere por ejemplo estas cositas que era lo de new bileto que es lo de en este caso podemos ir a checar recuerden vamos a buscar para charlotte vale en el caso de charlotte no nos menciona el nuevo porque obviamente no lo tiene pero por ejemplo en el caso de lo mostré en la calculadora hace un momento en el caso de new bilet sí que nos muestra que el jefe semanal vale es este de aquí que ya dijimos que es el dragoncito que es el guardia del bosque vale el guardia del oasis apet cuál es el guardia de oasis apet vengo aquí hogar de inicios y aquí busco algo de apple que en este color verdecito le doy aquí y me manda directamente al dominio lo mismo pasa con los otros tipos de jefes de las otras naciones bien posterior a eso bro tenemos materiales de jefes semanales vale los jefes semanales vale estos no recuerdo si aparecen en el manual pero deberían aparecer como enemigos vamos a enemigos jefes y aquí vienen todos los enemigos jefes que necesito por ejemplo el caballito de mar que es el que está usando estamos usando de ejemplo para new bilet vale aquí que es este elemento que está aquí vale que es este cuerno de corcel vale que es este cuernito vengo acá busco el jefe que no sé cuál porque no lo conozco que se llama corcel del mar perla milenario vengo entonces aquí al juego y busco el caballito que está aquí por ser marinario pero no de dónde está le doy seguir y me manda a la ubicación de el enemigo con lo cual pues simplemente doy clic aquí le doy ya bueno ya lo tengo marcado con lo cual puedo saber dónde está le doy a mi mapa y me aparece en la pantalla del lado arriba aquí arribita mío parpadeando donde se encuentra este enemigo por ejemplo le doy clic aquí de donde yo esté y me manda hacia donde esté esa ubicación posterior a ello tenemos brotes de línea ley esto es para los libros de experiencia estas están todos los días las puede farmear hasta el infinito siempre y cuando tenga la resina correspondiente y obviamente o tenga resina concentrada vale tenemos aquí por ejemplo los libros estos salen al azar así que dependiendo de tu nivel te pueden salir más o menos así que abusado con eso vale bien dicho esto ya tenemos los brotes línea ley si nos falta por ejemplo el azul es el de color azul el que nos da en libros de experiencia y en el caso del amarillo que debería estar de este lado vale es para el dinero por si nos hace falta mora para seguir subiendo de nivel bien pasemos al siguiente parte materiales de enemigos normales o monstruos normales bien siendo buscando monstruos normales que serían nuevamente en este caso lo pongo por acá en el mapa si tenemos buscando materiales para new billet vale pues simplemente voy a buscar a estos escarabajitos que están aquí o enemigos engendros vale y como pueden ver en el mapa de fontaine hay un montón de ellos puedo acercarme a ellos y lo farmeando como pueden ver hay mucha zona de agua y hay demasiados suficientes para farmear los de manera normal al 607 si no veo mal el número buenas noches queen por cierto dicho lo anterior materiales únicos de flor o roca cuáles son los materiales únicos son estos de aquí vale en el caso de new billet son estos de aquí y en el caso de perdón las otras dos personajes que básicamente ella se está tratando el vídeo para preferir son en este caso los materiales únicos sería en el caso de charlotte está de aquí esta florecita vale o costra y en el caso de furina todavía no lo tenemos porque solamente va a salir hasta la versión 4.2 dicho lo anterior nuevamente si vamos a usar como ejemplo new billet pues venimos aquí y buscamos las estrellitas que se llama lumistela vale que aquí no las marca y obviamente nos dice a quién le pertenecen las venimos a buscar aquí en el mapa ayudándonos de materiales del personaje y las marcamos en el mapa dicho anterior aquí lo único es que vamos a tener que explorar porque no hay fotos para todas y cada una de ellas así que nada bien pasemos al siguiente elemento vale dominios diarios hay que tener cuidado vale porque esto lo dije anteriormente pero no lo dije de manera completa dominios diarios cuando hablamos de dominios diarios es que no todos los días salen los dominios con los elementos de este cómo se llama de nuestro personaje por ejemplo aquí charlotte me pide materiales de espadita y en el juego el día de hoy por ejemplo no están los materiales de espadita cómo puedo saber cuándo sale mi material bueno simplemente voy en esta otra página última que les iba a poner que se llama donde está honey impact vale venimos aquí y buscamos vale por ejemplo materiales de espadita materiales de espadita no sale en este momento vamos para acá le damos el lunes aquí buscamos buscamos no está vamos al siguiente que sería tu ves day y aquí está el de filosofía miren aquí está charlotte y furina cuando sale y qué día sale este material aquí nos dice salen los martes viernes y sábados vale obviamente bien en inglés pero se entiende también en la calculadora o en él se me fue el nombre ahorita o en la guía semanal que venimos aquí en el armado donde lo puse el armado lo puse por acá a ver dónde está en la página de ese lit recuerden que ya nosotros tenemos pre armado o vamos a tener armado este personaje por ejemplo en caso un billet lo ponemos de ejemplo venimos aquí al planificador y me doy cuenta por cada día el lunes puedo farmear él me dijo que el lunes aquí podemos farmear y acá también podemos perdón aquí podemos farmear también son tres días por lo general la semana y el domingo es libre para todos los personajes o sea que podemos farmear la cantidad de libros de manera de vivir forma si de libro los de mejora de habilidad de manera sencilla ahora último punto y el punto más importante de esto del pre-farme la mayoría de los materiales se puede conseguir y se puede mejorar recordemos que estos materiales que se obtienen de los personajes vienen por nivel vale como pueden ver aquí hay tanto de color por ejemplo los libros elementos los libros para subir habilidades vienen de color bronce plata y oro vale y vienen con cantidades distintas es necesario que yo saque la cantidad de 114 no recordemos que en la calculadora yo mostré para subir un personaje a nivel 16 18 y 18 necesitas la cantidad de materiales que te menciona en esta calculadora o ya sea en la página de élite con lo cual pues simplemente vengo aquí en el personaje le doy clic aquí en la página de élite y ya me dice esto si el personaje ya existe si el personaje no existe pues venimos a la otra página como ya dije la de aquí y hacemos la cuenta vale usted obviamente os voy a poner un les voy a poner la información allá abajo del vídeo para que usted sepa cuánto es la cantidad exacta que necesita de cada uno de los elementos para que usted pueda saber cuánto tiene que formar de cada elemento del personaje y esto lo de q es solamente un personaje siendo que también se puede guiar repito de la calculadora y simplemente cambiar los materiales correspondientes al personaje correspondiente pero siempre es la misma cantidad para todos siempre es la misma cantidad con lo cual no hay problema de confundirse simplemente manejamos la misma cantidad bien la mesa de trabajo por último y lo más importante la mesa de trabajo porque no voy a farmear infinitamente a lo mejor me salen me salen demasiado como pueden ver aquí me salen demasiados libritos por ejemplo de espaditas por ejemplo aquí tengo 18 para farmear de los dorados pero no quiero dorados pero aquí por ejemplo me salieron aquí abajo me salieron 19 de estos o me salieron un montón más no sé tengo 50 60 esto los puedo convertir en materiales del siguiente nivel obviamente cada tres materiales del anterior me da uno del siguiente es decir tres materiales de color bronce al combinarlos me va a dar uno de plata tres materiales de plata me va a dar uno al combinarlo de oro y hay personajes que por ejemplo te dan ciertas ventajas con las cuales puedes obtener más materiales dicho lo anterior chicos bueno qué otra cosa podemos mejorar aquí por ejemplo si queremos mejorar materiales por ejemplo de los personajes se funciona en la misma manera al farmear algunos enemigos te dan materiales más sencillos hasta llegar a materiales más complejos recuerden la regla de tres siempre que usted vaya a mejorar algo siempre mejores de a tres múltiplos de 3 3 6 9 12 15 18 21 y sucesivamente para que usted no gaste más materiales de lo requerido y obviamente trate de usar los personajes que usted tenga para obtener una ventaja de bonificación de tener más más elementos dependiendo ya sea que usted tenga ganar el 10% de la misma habilidad digo que del mismo material o que tenga el 25% de obtener un material más bajo al que usted está intentando llegar bien por ejemplo vamos a hacer un ejemplo aquí con la probabilidad de esa voy a ponerle 12 a ver si nos sale y nos toca uno para el buen vídeo y le damos aquí por ejemplo y como pueden ver me regala adicional un material usando a ese personaje así que nada chicos esta ha sido la guía de pre farmeo espero os haya servido si os queda alguna duda con mucho gusto me la pueden preguntar y como ya os mostré yo ya tengo pre farmeado tanto para mi furina como para mi personaje de charlo de esa manera en el primer día que salga el personaje automáticamente usted lo puede llevar a nivel 90 exceptuando en este caso a furina porque furina solamente va a tener creo que 69 de su elemento único es decir como la estrellita de niveles pero en el de ella va a ser una flor de color azulita que ya igual también las mostré en pantalla que aquí está que es esta de acá arriba que dice 168 vale así que nada chicos espero haya servido esta guía de echarlo ya pueden pre farmear algunas cosas como por ejemplo el voz y también ya pueden pre farmear algunas cosas de furina como libros como gemas de colores de su elemento como los materiales de las plantas que también son bastante interesantes así que espero haya servido esta guía se me ha ocurrido 24 minutillos espero que ayude muchísimo os voy a dejar por ahí la línea de tiempo mi amigo cristobal que como siempre me ayuda y nos estaríamos viendo en otro capítulo yo soy vivir me despido muchísimas gracias salen a su princesa un fuerte abrazo un beso no olviden suscribirse que ya tenemos las figuritas que vamos a pedir para el sorteo no se les olvide que a partir del primero de noviembre en estos días aproximadamente el viernes les voy a estar subiendo ya la imagen si dios quiere de la promoción de nuestro sorteo que obviamente van a ser va a ser una figurita de lumín vale recuerden que esto es un sorteo personal que estoy haciendo por ahí obviamente sobre un poquito más dinero y tenemos tendremos también sorteo de alguna otra cosita y si me alcanza el dinero también soltaremos para diciembre algún juego que esté de moda hacia servir me despido y nos vemos ahora sí hasta la próxima bye